Tantos discursos repetidos y todo sigue igual Las cosas que odiaba siguen estando ahí Ya sé que no, nada voy a cambiar Pero me queda mi derecho a pantalear No sé, no sé, no sé qué puedo hacer Tragar la rabia y pegarme con la pared ¿Por qué? ¿Por qué? Sigo una y otra vez Seré una pesadilla y nunca me callaré Nunca, nunca me callaré ¡Nunca, nunca! Miles de formas de molestar Y de mosfiar a la gente a la que controlar Ya lo sabéis, pronto esto cambiará Y mientras tanto ya estaré sin dejar de gritar No sé, no sé, no sé qué puedo hacer Tragar la rabia y pegarme con la pared ¿Por qué? ¿Por qué? Sigo una y otra vez Seré una pesadilla y nunca me callaré Nunca, nunca me callaré Nunca, nunca me callaré No sé, muy bien, si de algo se mirar Pero tengo derecho a pantalear De formas de molestar Y demasiada gente a la que A la que controlar No sé, no sé, no sé qué puedo hacer Tragar la rabia y pegarme con la pared ¿Por qué? ¿Por qué? Sigo una y otra vez Seré una pesadilla y nunca me callaré ¿Qué ganas con tantos gritos? Al menos me siento vivo Y cuando me callo es por mi propia voluntad ¿Es de verdad que es por tu propia voluntad? No sé muy bien, pero ¿Qué más puedo hacer? No sé, no sé, no sé qué puedo hacer Tragar la rabia y pegarme con la pared ¿Por qué? ¿Por qué? Sigo una y otra vez Seré una pesadilla y nunca me callaré